Nuestro compañero de labores, Miguel Alfonso Parra, pudo entrevistar a uno de los familiares de las víctimas del accidente de la cooperativa Rayo de Luna, número 17. El diálogo fue en los exteriores del Hospital Macas. En las afueras del Hospital General Macas, observando cómo los ciudadanos están pendientes de la atención pos-accidente, después del accidente, cómo está el tratamiento a los heridos, especialmente en esta casa de salud. ¿Su nombre es...? Mi nombre es Germán Jucam. Señor Jucam, ¿algún familiar suyo fue víctima de este accidente? Sí, yo soy de Taisha, soy cuñado del señor Oscar Cayap, quien se accidentó aquí en el puente Río Colorado. Se accidentaron y ya estaba en la lista de los fallecidos, igualmente con su esposa. Pero los médicos se han dado cuenta que todavía está con signos vitales, por lo tanto trajeron acá en el hospital y aquí está siendo atendido. Está en cuidados intensivos, esperemos que se mejore. Igual la esposa ya es ya afinada, ya se encuentra allá en el hospital de Sucua, estamos haciendo trámites necesarios para poder sacar. Y el hijo, igual están dando transferencia en la ciudad de Cuenca. Aquí tenemos dos niñitas que también cayeron conjuntamente con sus padres, pero ellas sobrevivieron, gracias a Dios, están vivas acá. Estamos aquí esperando el turno para poder visitar a mi cuñado. ¿Qué tal está la atención médica? Muy buena la atención, el personal nos han saludado, nos han dado espacio para conversar, nos han explicado la situación, cómo se encuentra el paciente. Yo, de mi parte, estoy bien agradecido porque ha sido un hospital donde están personal capacitado, están atendiendo bien, solamente porque hay muchos pacientes, hay que hacer un turno. ¿Cuántos pacientes heridos, producto del accidente, más o menos se están tratando acá? Aquí ha de estar unos ocho, ocho pacientes. Otros están en el hijo del señor Oscar que está ingresado acá, está en el hospital del IES, allá en otro lado, en el hospital de seguro. Se encuentra allá y van a dar transferencia en la ciudad de Cuenca. Normalmente, el hospital suele tener ciertos medicamentos, bueno, personal tiene lo suficiente, pero a veces recetan algo que no tiene el hospital. ¿Cómo están enfrentando esta situación de los medicamentos? Sí, posiblemente de aquí en adelante van a dar receta y también creo que vamos a asumir la tomografía que van a hacer en las clínicas particulares, entonces los familiares tenemos que asumir. Solamente eso nomás tendríamos que correr los gastos. ¿Van a requerir ayuda en caso de ser necesario? Bueno, como se trata de los niños, de las niñas huérfanas, así como también están transfiriendo de la misma familia, en total han sido cinco personas que sufrieron el accidente. Entonces, en últimos casos tendríamos que recurrir a las instancias donde puedan dar apoyo. Nosotros como familiares también estamos apoyando a la medida de nuestras posibilidades. ¿Cómo pueden ubicarle a usted o a las familias de los afectados para proporcionar ayuda? Bueno, yo estoy trabajando acá en el Consejo Provincial, como es mi cuñado, estoy apoyando aquí a la medida de mi posibilidad. Entonces, como se trata de cinco personas, va a hacer falta algún apoyo, yo tendría que recurrir en Cefas o cualquier otra persona que puedan dar apoyo. Hay que estar atentos, amigos, al desarrollo de los acontecimientos y estar con el corazón abierto y con las manos abiertas en caso de que las familias lo necesiten. Por ahora, el hospital está sufragando la mayor parte de las necesidades. Así es, así es. Al momento, el hospital está corriendo todos los gastos. Cuando hace falta, nosotros tenemos que responder como familiares. Claro. ¿Qué más quiere decir? Son dos accidentes en una semana y esto no puede ser todas las semanas. Bueno, yo quiero hacer conciencia ante la vista de las autoridades porque tenemos que tomar medidas, correctivos. Si es posible hacer conciencia a nivel de los operadores de transporte, quienes en estos días están fallando mucho. Son dos accidentes, no son solamente dos accidentes, son algunos accidentes que se da aquí en la provincia de Morona, Santiago. Quisiera hacer un llamado al gobernador que ponga cartas en el asunto porque todos tenemos que cuidarnos, quienes vivimos aquí, sea Shuar, sea gente colona. Todos tenemos que cuidarnos para que nuestras vidas se salven en lo que se pueda hacer. Ellas son Nupi Kayab, la más grandecita, y Jikia Mat Kayab, la pequeña, quienes milagrosamente han sobrevivido al accidente, quedando casi ilesas. Posteriormente, fue entrevistado el gerente del Hospital General Macas, doctor Enrique Carvajal. ¿A cuántos pacientes se les ha recibido a los heridos del accidente en la vía Taisha? Se lograron atender 20 pacientes al Hospital de Macas, lamentablemente una paciente ya sin signos vitales, y otro paciente que luego de, por la gravedad de sus lesiones, falleció. En total, 20 ciudadanos, de los cuales son 11, son hombres, 9 mujeres. Lamentablemente también tenemos la atención de 4 niños, pero que están estables. ¿Algunos de ellos han sido transferidos a otras casas de salud? Sí, se activó la red del ministerio, y se enviaron 3 pacientes hacia la ciudad de Cuenca. Uno al Hospital del Seguro, José Carrasco, y dos hacia el Vicente Coral Mascoso. ¿Hay suficientes medicamentos? Sí, esta urgencia nos ha acogido con una dotación de insumos, y hemos paliado esta emergencia. ¿El estado de los heridos? Bueno, tenemos 3 pacientes que están siendo evaluados, y veamos la posibilidad de ser transferidos a otra casa de salud. ¿Cuál sería su mensaje, doctor? Bueno, realmente, qué pena, una misericordia hacia los familiares de las personas que han fallecido, también a las personas que están heridas, y también un llamado hacia la prudencia, que es lo más importante, a conducir. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago. ¡Gracias por ver el video!